Yo prometo el altar a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa. Una nación bajo Dios, entera, con libertad y justicia para todos. Hola Yikes, soy Genesis y bienvenidos a otra edición de Jack TV y nuestra celebración del mes de la herencia hispana. Y yo soy Natalia. Cada año los estadounidenses celebran el mes nacional de la herencia hispana del 15 de septiembre al 15 de octubre, celebrando las historias, culturas y contribuciones de los ciudadanos estadounidenses cuyos ancestros vinieron de España, México, América Central y América del Sur. La observación comenzó en 1968 como la semana de la herencia hispana bajo el presidente Lyndon Johnson y fue ampliada por el presidente Ronald Reagan en 1988 para cubrir un periodo de 30 días que comenzó comenzando el 15 de septiembre y finalizando el 15 de octubre. Fue promulgada como la ley el 17 de agosto de 1988, tras la aprobación de la ley pública 100-402. El día 15 de septiembre es significativo porque es el aniversario de la independencia de los países latinoamericanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Además, México y Chile se celebran sus días de independencia respectivamente el 16 y el 18 de septiembre. También el 12 de octubre, que es el día de la raza, se encuentra dentro de este periodo de 30 días. Volveremos enseguida. National Hispanic Heritage Month is observed each year from September 15th to October 15th, during which the nation celebrates and recognizes the contributions, achievements, and cultural influence of Hispanic and Latino individuals. The Hispanic community comprises a dynamic array of cultures, traditions, and histories geographically spanning across Latin America and the Caribbean countries. From the savory flavors of their gastronomy to the beats of salsa and bachata, the community's diversity is best defined by their unity as todos somos, somos uno. We are all, we are one. The month-long observance allows us to discover the roots that emerge within the community. It also allows us to celebrate the mark made by Hispanic and Latino service members who serve and continue to serve, displaying a steadfast dedication to their country. Their valor, sacrifice, and commitment highlight the deep connection between the Hispanic community and the nation's defense. The National Hispanic Heritage Month allows us to honor these brave individuals and celebrate the impact of Hispanic culture onto the fabric of American society. The Hispanic community embodies resilience, creativity, and a strong commitment to preserving its cultural legacy while embracing the promise of the American future. The American ande as 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 the American ande. Para aprender más sobre medicina, si es así, la Academia de Vectonología es para ayudarte. La Academia de Vectonología desea informarles sobre la oportunidad de adquirir experiencias de exposición en medicina. El programa del Hospital Subarno. Hay un enlace en Instagram que le brindará más información sobre esta oportunidad y cómo aplicar al programa. Arroba NWHAOAB. En menos de dos semanas, Northwest Drama realizará audiciones para su obra de otoño, 67 cinderelas. Separe la fecha. Las audiciones serán el día 22 de septiembre a partir de la 1 p.m. en el auditorio. Busque los carteles de dramas publicados en todos los tableros de anuncios. Únense hoy a SGA, al MSP y a la población hispana del Northwest, visitando sus camisetas deportivas hispanas favoritas o de colores de su país para celebrar el inicio del mes de la herencia hispana. ¿Quieres saber más sobre el mes de la herencia hispana? Verifique las pantallas en las ventanas frente al Media Center. Y tenemos cumpleaños y celebrar. Veamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!